¡Luchas! ¡Luchas, Luchas! ¡Luchas, Luchas, Luchas! ¡Feliz hermano! ¡Muy bravo! ¡Si, ychuzmente! ¡Que, ychuzmente! ¡Guau! ¿Veis nada? Sí, sí parece el de las tortillas ¡Si parece el de las tortillas! Sí parece el de las tortillas Mi hermanita viene de Grinch La mano santa, ¿no? De una vez, la mano santa Ahí está, están los papeles en regla Y endosada de una vez ¿Sale? Ahí alguien de staff que nos detenga los documentos Para que mi hermanita Bella Vaya sacando los papelitos que vamos a descartar Súbete de mis hermanitas chulas Ahí Al boleto número 21 Mira, de verdad te juro que yo no hago el concurso Te lo juro por lo más sagrado que tengo No hago el concurso Yo no más sigo órdenes, carnal Ahí reclamele al promotor Dale El siguiente boletito está eliminado rápidamente 024 Adiós Ahí, ahí, ahí Ahí da pues en regla al muchachito A nuestro amigo El 19 Adiós El 19 D 6 2 12 1 1 2 2 2 1 Solicitamos la presencia de Camila Linares, por favor, ¿dónde andas? Acá, pásale, pásale. Nos pidieron, nos pidieron que sea ella quien saque el boleto ganador. Tienes que meter tu mano, moverle bien chido y sacar solo un boleto. Ahí está. Mucha suerte para todos, mucha, mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Y ahí está. Vamos a ver, boleto en mano, ¿eh? Ahí está. Usted, usted. Zona, ¿qué zona es? Segunda fila. Cero, cero, siete. Cero, cero, siete. Segunda fila. Cero, 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 siete, corresponde, ¿sí? ¿Estamos, estamos? El aplauso, el aplauso fuerte. Ahí le hace entrega de la papelería. Ahí está. Ahí está la NGLL. Ahí, si se puede tomarse una foto con las ventanas, por favor. Y con los ganadores. Y esto lo van a ver publicado en nuestras páginas de redes sociales de la NGLL. De antemano, muchas, muchas gracias por la comida. Es que se tome una foto de una vez con la moto ahí, hermano. Y de verdad, Dios te bendijo. Y pues, bueno, el aplauso, oye, chido. ¡Qué sonría! ¡Qué sonría! ¡Qué sonría! Y pues, chelas para todos, ¿no? O sea, digo, mínimo, ¿no?